Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan, me sienten Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es día de Super Mejol Y oh my god chicos, no me puedo ni retrasar unos cuantos días con este video Porque empiezo a leer comentarios en todas partes del Super Mejol ¿Para cuándo? ¿Cuándo piensas subir el Super Mejol? ¿Cuándo vamos a ver el Super Mejol? Pero bueno, para los que son nuevos en este canal Un Super Mejol es básicamente un conjunto de clips que voy grabando durante el mes Conforme me van llegando las cajas por correo Las recibo así como esté en fachas, arreglada en pijama Abro lo que me llegó, si es ropa me la mido Si es maquillaje le hacemos swatches Básicamente comparto con ustedes todo lo que me llega por correo Y como pueden ver, este video no va a ser la excepción Todos los Super Mejol son bien largos Así que vamos a comenzar Ahorita tengo aquí conmigo tres cajas Esta si no me equivoco viene de MAC Después tengo aquí una chiquita que no sé de dónde viene Y acá abajo tengo ropa de Shein Y ustedes saben que me encanta, me encanta recibir ropa de Shein Es más, siempre que ven ustedes fotos en Instagram El 50, no, el 50 no Vamos a ser sinceros Yo creo que el 75 o el 80% de las veces Esa ropa es de Shein o también a veces de Runway Pero yo la verdad pues me visto mucho con la ropa que me mandan Y pues es que está buenísima, me encanta Me muero por abrir esa caja Pero vamos a dejarla para el final Vamos a comenzar con esta quejita blanca sorpresa Que viene de mi amigo Joe Paniagua Que realmente me voy a dar a la tarea De ver quién es esta persona O cómo puedo llegar a esta persona O si la puedo conocer en persona Sería muy, muy, muy interesante Porque llegan demasiadas cajas a esta caja Y para los que no han visto tanto Super Mejol Les cuento que esta persona Asumo que trabaja en alguna agencia de relaciones públicas Y manda marcas como MAC Kat Von D, entre otras Entonces siempre estoy viendo cajas que vienen a su nombre Y me es muy entretenido pensar ¿Cómo será esta persona? ¿Será una persona joven? ¿Será una persona grande? ¿Será una persona que le guste el maquillaje? ¿O será una persona que se dedica, no sé A trabajar en oficina y dedicarse a las logísticas? No lo sé Pero todas esas preguntas se me hacen muy interesantes Y esto, oh my god, es una cajita de Farsali Espero que sea el nuevo aceite que vi en Instagram el otro día Que creo que es verdecito Y prometí algo así como que ser blur Como si fuera un filtro en vida real Y, oh my god, creo que sí Déjenme ver Ok, sí, yes Skin Tune Skin Tune Blur Y chequen Viene como que con esta Con este material encima Es como un plastiquito Que hace que todo se vea como que blur Así como que yo necesito este filtro en las mañanas Pero bueno chicos Ustedes saben que el aceite que viene en un frasquito blanco El que creo que se llama de 24 quilates O algo así de esta marca Me encanta Es mi favorito Me gusta más que el primero que sacaron Que creo que era uno moradito Con el cual se hicieron súper famosos Porque hacían como que unicorn tears Así como que lagrimitas de unicornio Y bueno, se hizo muy muy popular Ahora, dice que este serum Se aplica en el centro de la cara Y se va haciendo masaje hacia afuera Como el paso final O como el paso final de tu cuidado facial Pensé que a lo mejor que iba a decir tu paso final de maquillaje Y yo como vas a poner aceite Ya cuando te hayas terminado de maquillar Pero no Y que a lo mejor en áreas donde haya mucha textura Asumo que también esto pudiera ser por resequedad Que puedes poner como una segunda capa Que con esto la piel se ve iluminada Blurred Así como borrosita Por decir así Esas veces como que no se te ve nada Cuando tienes luces muy fuertes Y que tiene un terminado Hacer que tu cara parezca como un terminado súper suave de polvo Oh my god Esto está demasiado demasiado interesante Dice que también se puede combinar con la base En una proporción de uno a uno O sea, una gotita de base por una gotita de esto Ya les estaré platicando un poquito más en videos Cómo me fue con esto Porque, déjenme sacarlo Espere Me encantan estos frasquitos Se me figuran así como que todos fancy Y bueno, obviamente en mi mano Oh wow, ok Esto sí es totalmente diferente Estaba acostumbrada como que a sus aceites Y esto es más lechocito Oh wow Obviamente ustedes no van a poder ver esto Pero van a tener que confiar en mi descripción Realmente se siente interesante Es una textura realmente diferente A lo que estoy acostumbrada Y oh my god O sea, ahora que ya terminé como que de De esparcirla y de absorberse No se va a ver ninguna diferencia Acá es en donde lo tengo Pero sí se siente como suavecito Oh my god Ok, esto probablemente la cámara no lo va a captar Pero quiero que vean Esta mano es en donde tengo Farsali aquí Y esta mano pues obviamente no tengo nada Y no sé si se va a ver en la cámara Pero en vivo sí se aprecia Ok, tengo que checar este producto Lo voy a poner aquí así como que Tengo que checar este producto En un video prontito Me ha encantado esto de estar haciendo videos Como tutoriales de maquillaje Pero platicados Y usando un montón de productos Tan diferentes como sea posible Y ahora esto no sé Es como que un anillo Oh, ya sé que es chicos Ok, dice aquí o algo así O no dice Oh wow, es costoso Esto cuesta 54 dólares Y va a estar disponible el 6 de septiembre Para cuando vean este video Seguramente ya va a estar disponible Este video lo estoy grabando el 30 Esta parte del Supermea Jodo Lo estoy grabando el 30 de agosto Donde estaba abajo leyendo el papel Me acabo de dar cuenta Que traigo el micrófono todo torcido Bueno, ya me lo destorcí Y traía el brasier todo de fuera Me pregunto si grabé toda la introducción Del Supermea Jodo así Realmente espero que no Pero bueno La información que estaba buscando No viene aquí Es que esto se me figuraba Lo recuerdo haber visto en iMac Pero no sé si es para esto Era como un Sí, así como una charolita Que te ponías aquí Y aquí podías hacer mezclas O sea, en lugar de ponerte producto en la mano Te lo ponías aquí Obviamente esto lo tienes que tener bien limpio Pero bueno No sé si la verdad sea para eso O sea, simplemente un artículo de decoración Pero continuemos Y continuemos abriendo esta caja de Mac Oh my God Ahora nada más me la voy a pasar Viendo que no se me esté abriendo el escote Qué incómodo Ok, voy a abrir esta caja de Mac Realmente traigo la blusa muy equivocada Para este tipo de video Porque obviamente me estoy moviendo Y se me está Ah bueno, pero no se alcanza a ver Continuemos Ok, voy a abrir esta caja de Mac Que se ve bastante grande Ahora lo que me dio mucha risa Es que no se iban a alcanzar a oír Parece que trae como canicas o algo así Y me llamó muchísimo la atención Pero esta caja está pesada Lo cual me llamó muchísimo, muchísimo la atención Porque no sé qué es lo que pudiera hacer No sé qué colección pudieran estar mandando Porque según yo La última que han sacado a este punto Es la de con Patrick Oh my God No me digan eso Creo que son sus bases Studio Fix Estas bases Estas bases son muy populares Y curiosamente nunca las he probado Viene en 60 tonos 18 de ellos son nuevos Y promete durar 24 horas Esa es una promesa Es una promesa interesante Entonces a lo mejor por eso pesa tanto ¿Será que por eso pesa tanto? Porque son todas sus bases Oh my God Eso sería la locura Oh my God Creo que sí La caja dice Mac Studio Fix Every Shade of You Y dice que están haciendo la introducción Del primer corrector Studio Fix Oh es un corrector Ok es un corrector Pensé que a lo mejor iba a ser Iba a ser la base Porque eso fue lo que leía ya A ver espérenme tantito Y abriéndola Este es el papelito que venía arriba Oh my God Sí son todos los correctores Qué impresión Tienen una gama bastante Bastante impresionante Colores claritos Colores más oscuros Pasando por las tonalidades medias Tonalidades frías Tonalidades cálidas Algunas de ellas neutrales también Wow Ahora esto en definitivamente Esto en definitivamente Esto en definitiva Lo tengo que poner a prueba de fuego Sobre todo en corrector Porque no sé ¿Será que a mí los correctores Me duran bien? No es que sienta que de repente Se me empiecen a ser feos Ahora viene aquí No sé si son paletitas Pero viene con estos dos productos Soft Focus Light Sweep Warm Light Shadow Ok no estoy muy segura que es Oh wow Chequen que padre chicos Oh cielos Esto está padrísimo Es una paleta de contornos Estas en unos tonos más oscuros Y ahora esta Esta es en tonos más claros Oh my God Estoy como que en medio de las dos paletas Esta la sentí muy clara Aquella la sentí muy oscura Pero qué sorpresa La verdad Este paquete está demasiado Demasiado bonito O sea Oh my God Y también pesa mucho Porque viene en una caja de acrílico Y el acrílico es un material súper pesado Ahora no tengo ni la más remota idea de Qué voy a hacer con esta caja Porque estas cajas se los juro que son súper bonitas Es el material de algunos de mis mueblecitos De aquí de mi cuarto de maquillaje Que por cierto ya les estoy preparando el tour Esperen ese video pronto Y ahora como diría mi amiga Sandra Ciresart Seguimos Si paramos No Vamos a pasar ahora con Shein Me encanta recibir ropa de Shein Pero creo que eso ya se los dije En la introducción de este video Así que vamos a pasar a abrir la caja Ahora tengo entendido que me mandaron 20 piezas O al menos eso es lo que decía el correo Creo que les he compartido la manera en que trabajo con Shein Que por cierto para la gente que es nueva De nueva cuenta en el canal Yo no pago por esta ropa Ellos tienen la gentileza de mandarme Cierto número de piezas gratis Entonces yo voy a la página y escojo Me dicen 20 piezas Y escojo alrededor de unas 30 Porque de repente cuando ellos tienen algo en inventario Que ya tienen muy poquitas piezas Eso no me lo quieren mandar Porque quieren mandarme piezas que tengan realmente en existencia Y que si hay gente que quiera comprarlas Pues vaya y las compre Entonces vamos a echarle un ojo Ahora si mal no recuerdo En esta orden empecé a pedir cosas Un poquito más otoñales e invernales Porque aunque aquí hace un cal Aunque aquí todavía hace demasiado calor Y va a hacer demasiado calor seguramente Bueno pues todo septiembre Octubre Octubre es un mes raro aquí Porque de repente pudiera hacer calor O empieza a refrescar Tengo recuerdos de Halloween En donde estamos así como que con fríecito Y tengo recuerdos de Halloween En donde nos estamos asando abajo de los disfraces Entonces es como que raro Y noviembre ya más o menos empieza Empieza a refrescar Pero bueno Pasando a lo que pedí en Shein Este material Que no sé cómo se dice en español Y la verdad en inglés tampoco me acuerdo Cómo se dice Me gusta mucho Se me hace muy Chanel Se me hace muy clásico Ahora este detalle de las bolsitas Esta es la parte de enfrente Pensé que era la parte de atrás Pero no aquí el zipper Está demasiado bonito Y según yo había pedido el juego Entonces no sé si más abajo Venga la chaqueta Y ahora sí que en confianza Voy a jalarme estas sillas Espero no estarles enseñando de más Que bueno No hay gran cosa que enseñar Pero bueno Voy a jalarme una silla Para poner las cosas que voy Que voy abriendo Para no tirarlas al suelo Y que se haga más mugrero Porque siempre que abro cajas Cuando termino de grabar Me toca como que recoger todo esto Oh my god Este viene con un botón El botón extra lo ponemos por acá Esto chicos Es un vestidín Que la verdad He estado viendo mucho Este tipo de vestidos Y siento que al menos Este no sé Como que este patrón Este diseño Siento que va a ser una buena transición De primavera a otoño-invierno Porque depende de cómo te lo pongas Oh my god Está demasiado bonito Con el largo Porque es como lo que le llaman Un largo midi Ese largo se me van a ver Las piernas de pollo Pero la verdad No me importa chicos ¿Saben que no me molestan Mis chamorros flacos? A mí me gustan Entonces Digo Sí sé que se me van a ver Bien flacos Pero So Ahora Esto es un vestidito rosa Y se ve diferente A lo que se veía en la página He de ser sincera Pero siento que da el gatazo Pensé que era de otro material La impresión que me daba En la página Era que fuera de otro material Pero Al ser de este material Siento que es ligerito Entonces Lo puedo usar ahorita Todavía En estas semanas Que va a seguir haciendo Bastante Bastante calor No Traigo la blusa Demasiado Equivocada Este juego Fue una cosita Que me salió De esas veces Que estás en una página Y te salen como que Prendas sugeridas Y se me hizo Viene como que con un cintito Se me hizo como que Pudiera ser O un total atino O un total de satino Entonces Ya lo estarán ustedes Viendo en pantalla Es un juego Como de kimono Pero Con este mismo Ahora sí que de esta misma tela Se me acaba de caer algo Ah El vestidito que les enseñé Hace rato venía con cinto No me había dado cuenta Y viene también Con pantalones Ahora los pantalones Esta tela Siento que pudiera estar Media transparente Ah no No está transparente Pero bueno El kimono Le va encima Y la modelo Lo traía con un crop top negro Y se veía Super super padre Contrario a esta foto Que les dejé en Instagram O de estoy enseñando Demasiada panza No es muy mi estilo Enseñar tanta panza De hecho esa vez Esa foto fue porque Los pantalones Los shorts se me estaban bajando Y cuando iba caminando Para la foto Se me bajaron todavía más Entonces no sé Qué tan cómoda Me voy a sentir A lo mejor con un crop top Y así Pero pienso Ok Traes la panza descubierta Pero traes todo Lo de atrás tapado Entonces como que No sé Siento que a lo mejor Así me pudiera sentir cómoda Y me siento de repente Incomoda chicos Porque cuando estás Con ropa tipo así Sientes que no te puedes Ni sentar a gusto Porque no importa Si estás gordita Si estás flaquita Todo mundo Tenemos lonja Todo mundo Si traes algo Que te aprieta O demás O si comes Si ya se saltó la panza Todo mundo en esta vida Tenemos lonja Entonces cuando me refiero A la lonja Nadie diga Rosy no tienes lonja No tengo lonja Y tú también Y tú también Y tú también Y todos tenemos lonja Ahora pedí esta falda Que se me hizo súper mona En la página Y lo coqueto De esta falda Es que trae esta abertura Entonces la hace así Como que sexy Que no Entonces ya vamos a ver Qué tan arriba O qué tan abajo Viene Viene esa Esa abertura De la falda Este siguiente trajecito Es algo que pedí Hace varios meses Y que no No me quedó ¿Qué es esto? Ay esto es Es una falda Ah no Esto es un pantalón Ok esto lo pedí También en juego Espero que también me haya Oh my god La cámara lo está retratando Así como que mega blanco Es beige Con tiritas Con líneas doradas Muy exquisitas Y estoy casi seguro Que pedí la chaqueta De ese material también Ok Ya vienen como dos cosas Que siento que pedí en juego Y que no me llegaron En juego Esto es un vestido Que se veía raro En la página Fíjense Y en persona Está todavía más raro No sé cómo me vaya a quedar Esta es una de esas cosas Que te quedas Ok Eso apenas puesto No sé qué tal vaya a estar Punto de considerar Este punto Es que la tela Se siente bastante Bastante buena Ahora De la misma tela Chanel Chanel Shein Que les platiqué Hace rato Uy esta bolsa Se le zafó Se le zafó Lo del zíper Esto es en color azul marino Y creo que venía con botón Y ya se salió Este vestido Lo tengo En beige En S Y el año pasado Me quedaba Grandecillo Y este año Que regresaron Con estos mismos estilos Pues yo sé que me va a quedar Más grande Porque Pues obviamente Con el ejercicio Y todo Aunque mi meta No es enflacar Sino tonificar En el proceso De tonificar Pues de repente Pierde ciertas pulgadas En partes del cuerpo Y gana esas pulgadas En otras partes Entonces yo sé que Si ese vestido No me quedaba el año pasado Ahorita menos me va a quedar Entonces pedí Esa misma idea Pero lo pedí en XS Y lo pedí en otro color No lo quise pedir en el mismo color Porque a lo mejor El otro vestido Lo mando a arreglar Todavía estoy indecisa Si lo voy a mandar a arreglar O si se lo voy a pasar A alguien Que sienta Que le pudiera quedar Ahora esto Ustedes lo recordarán De Del Super Mea Haul pasado O de hace dos Super Mea Hauls No me acuerdo Estos shorts me encantaron Pero Los sentía grandecitos Entonces Pedí Los mismos shorts Simplemente En una talla más chica Los pedí en XS Ahora la ropa de Shein La pido entre XS y S Ahí me la voy como que No soy así como muy detallada De fijarme en las medidas Es más a como siento Me fijo a ver Que talla trae la modelo Y bueno De ahí me De ahí me vas Oh my god Esto está demasiado cute Viene con una cintilla aquí Es un vestidito color oliva Y este color Este verde olivo Me gusta muchísimo Me gusta mucho Como me retratan los ojos Cuando traigo ropa de este color Los ojos se me ven grises Y no sé Me gusta muchísimo Entonces Si está fresquecito Esta es otra prenda Que también va a ser Una buena transición Entre Entre verano Y otoño Por el tipo de material Que es Ahora esto Esto me recuerda muy Oh my god Yo pedí esto Yo pedí esto Oh my god Yo no me esperaba esto No me esperaba Que fuera como que De plástico De plastipiel No pues ahora sí Voy a parecer víbora Porque ahora sí Que con el estampado Y el material Ay no sé Si esto me va a gustar Chicos La verdad que no No me lo imaginaba Para nada Me imaginaba Que fuera a ser De ese material Ok Esto en verano No No O sea Bajas como 10 libras De una salida Con eso Porque hace tanto calor Y tú trayendo Como plástico O plastipiel O como le quieran llamar No podía faltarme Algo rosita Esto No esto no me queda Esto no me queda No creo que esto Me cierre Está demasiado chiquito Y es XS Ya estarán ustedes Viendo en pantalla Es divino Está hermoso Pero Pero Súper bonito Súper bonito Y a la modelo Se veía súper bonito De repente Estas páginas Me sacan de onda Porque sacan modelos Así de que súper Súper delgaditas Y salen La modelo Está usando S Y luego yo pido la S Y se ve bien grande Yo no sé si es lo mejor Porque ellas son altas O no tengo idea Ahora este es un jueguito De dos piezas Que no me acuerdo Haber escogido Así es como se ve La parte de arriba Es como un rojo Con una tonalidad Naranjita Está súper mono Súper súper mono ¿En qué talla pedí esto? Lo pedí en XS Espero que me quede Ahora estas dos piezas Y con una chaqueta De mezclilla arriba De nueva cuenta No enseñando toda la panza En 360 Sino que nada más Lo de enfrente Siento que pudiera Estar agradable Pero ya veremos Pedí esta camiseta De repente siento Que pido muchos vestiditos Y demás Y necesito también camisetas Sobre todo porque Es lo que necesito Para grabar O sea básicamente Es lo que necesito Para mi trabajo Ustedes saben que yo Amo hacer esto Porque pues yo me grabo De aquí para arriba Eso es lo que ustedes ven Oh my god Me la he pasado Arreglándome el micrófono Todo este rato Del súper majo Entonces de repente Me quedo así como Ok Rosy O sea ya con los vestiditos Y los enterizos Necesitas blusas Y así fue como llegué a esta El material de esta Corran a comprar esto El material de esto Está padricísimo Está súper bonito De muy buena calidad Y me encantan Me encantan las mangas Se me hace así como muy No sé Pudieran decir too much Pero me gusta La verdad siento que me gusta Se me antoja eso Con unos jeans negros Y unos zapatos negros Altos Y me gusta Me gusta Pero no ahorita Porque hace mucho calor Este vestidito Tampoco me acuerdo Haberlo pedido De repente a veces Pides cosas Y no es porque Cuando llegan Se ven diferentes A la página O porque de plano No me acuerdo Pero es un vestidito Muy sencillo Ya les estaré Diciendo en pantalla Si me gustó Si me gustó O no Ahora Ah ok Ya empezaron a salir Las piezas Que son como que El juego De las primeras Que saqué Este es El saquito Ahora este saquito Está pesadito Es un saco pesado Entonces Así es como se ve Ya veremos como se ve Junto Ahora lo interesante De el saquito Es que no necesariamente Me lo tengo que poner Con juego Porque me lo puedo Bien poner sola Y este asumo Es también La otra pieza De la faldita Que les mostré Y este también Se siente mega pesado Fíjense que este Me gusta más El corte de este Me gusta Si es este No me acordaba Si era igual Pero bueno Es así azul marino Ahora tiene detalles bonitos Chequen los detalles Los botones Los botones son de plástico He de decirles No son de metal Entonces Es ahí en donde Se abarata Por decir Pero aquí hay dos opciones Una O te los dejas así Porque ni quien Te esté agarrando Los botones U otra De repente es bien económico Por ejemplo en México Ir a lugares como La Parisina Donde venden un montón De botones Y le puedes cambiar Los botones a tus prendas Y que se vean Más lujosos Entonces Por una fracción Del precio De una prenda De diseñador O demás Tú puedes tener Algo parecido Con ese tipo De toques Aquí y allá Y me quedan Dos cositas Esto es algo Que creo Asumo Es como simulación Mezclilla Entonces Vamos a Vamos a echarle ojo Esto no me acuerdo ¿Qué es? Ah es una falda Y no sé si me va a quedar Y no sé si me guste Que no es mezclilla Yo pensaba que era mezclilla Y no es mezclilla Lo único es que es muy ligerita Eso sí Pero me lo hubiera esperado De mezclilla Entonces como que Además la siento media amplia ¿Quién sabe? Luego de repente A veces es ilusión óptica Tú ves algo Y crees que no te va a quedar Y luego a la mera hora Te queda perfecto Y te encanta Ah esto también viene con botón Recuerden que les dije Que me iba a hacer Como que un tarrito Para ir poniendo Los botones extras Pues no lo he hecho Ahora este es un Es un shortcito También es un shortcito Color azul marino Me encanta cuando vienen Eso es un tipo Eso es un tipo Eso es un tip Para ahora sí Que para todo mundo Porque no da cuenta A todo mundo nos sale loja Cuando estamos sentados O con ropa apretada De cierta manera No importa si pesas mucho Si pesas poquitos Si estás mega flaca Si tienes unos kilitos de más Etcétera Estos resortes Que son anchos Son súper favorecedores Es mil veces mejor Tener un resorte En la cintura Así ancho A tener uno delgadito Que se te esté encajando En la piel Y que te esté sacando Llámale como quiera Longita Pellejo Pedacito de piel Lo que sea Pero saca algo Entonces esto Es súper favorecedor Porque como que te comprime Entonces son Son truquitos Y sí mis chicos De repente vemos Estas mujeres súper glamurosas Y perfectas En redes sociales Y nadie es perfecto Simplemente son truquitos Por ejemplo como este ¿Ya acabé? Sí ya Voy a estornudar Hoy es un día muy agradable Para Super Mea Haul Porque tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco paquetes Para abrir Y así Toda cochinita Porque voy llegando Del gimnasio Pero bueno Vamos a estar abriendo Estas cinco cajas Ahora Un pequeño paréntesis chicos Síganme en Instagram Porque de repente Hay cosas que llegan Aquí a la casa Y que abro inmediatamente Y esas no las meto Al Super Mea Haul Por la razón que sea Por ejemplo El otro día Y ustedes lo vieron En Instagram Stories Me llegaron estos Popotes de vidrio Estoy tratando De ¿Cómo pudiéramos decir? Reducir O de plano Ahora sí que Quitar por completo De mi vida El consumo De Popotes de plástico Obviamente No es perfecto todavía Pero bueno Compré estos de vidrio Entonces ya no los estamos usando Aquí en la casa Y cuando estos me llegaron Estaba tan emocionada De verlos Y probarlos Y ver cómo se sentían Básicamente Que los abrí Ahí mismo No los metí al Super Mea Haul Pero se los enseñé Por Instagram Stories Les puedo decir Que sí me han gustado mucho Es como que un ajuste Porque estos obviamente Pues no los puedes morder Como los de plástico O como están pesados Como que No sé si ustedes Ha pasado que como que Quieren Quieren absorber El líquido De un poquito más arriba Y como que los subes Bueno Estos Están pesados Y no los pueden subir Pero pudiéramos decir Que en teoría Sí me han gustado mucho Pero como decimos En México Y no sé si en otras partes Se diga así también A lo que nos truje Chencha O sea Vamos a ponernos A abrir todo esto Tengo aquí Wipies Para poder hacer Swatches Y demás Y la primer bolsa Me llamó muchísimo La atención Porque de entrada Pensé Que era una de estas Bolsas de Ipsy Hasta que la vi Con un poquito De más detenimiento Y me di cuenta Que no Que la dirección Que venía aquí No era de Ipsy Y esto Viene de Ahorita les voy a decir Uh Viene de Buxom Hace mucho Que no recibía Cositas de Buxom Introducing Pillow Pout Creamy Plumping Lip Powder Otro producto Para los labios En polvo Así como los que recibí El mes pasado De De Urban Decay A lo mejor Ustedes Lo recordarán Y bueno Sale con esta hojita Con Shea Mitchell No sé si estoy pronunciando Su nombre correctamente Que es como la imagen De la marca Y sí Son labiales Vamos a acercarlos Que se aplican En polvo No lo sé chicos Esto no promete mucho Porque los de Urban Decay Ustedes recordarán No me gustaron mucho A lo mejor Necesito hacer como que Un video especial Poniendo a prueba O probando O haciendo reseña O no sé Este tipo de productos Como pueden ver Viene en una Una gama interesante De colores Así es como se ve Pillow Pout Entonces Creamy Plumping Lip Powder Hmm Vamos a ver Vamos a echarle Un pequeño vistazo Es más o menos El tipo El tipo de aplicador Que Buxom Maneja Y así se ve O sea Uh Sí se ve como un polvo Wow No sé qué pensar chicos Se sienten diferente Que los de Urban Decay Pero saben qué Se me está antojando Hacer un video especial Hablando de todos Estos productos Que de polvo Para si aparecieran sombra Pero son para los labios Esto me es algo confuso Creo que voy a hacer Justamente eso La siguiente caja Viene de Uh La siguiente caja Me extrañaba Ah no viene de Benefit Oh my god No me había dado cuenta Que aquí dice Benefit Lo que pasa es que yo leí Aquí la etiqueta Y decía Fung Brothers Printing Así como si fuera Una compañía Una impresora Entonces me quedé Una imprenta No se dice impresora Rosy no Es una imprenta Entonces Pero ok La estampa aquí bien grande Que dice Benefit Y vamos a ver Qué es lo que nos mandaron Saben que tengo Muchas ganas de probar Y si no es esto Creo que lo voy a comprar Quiero probar El nuevo producto De Benefit Hicieron un lanzamiento Muy grande Se llevaron a muchos influencers A este viaje espectacular Y obviamente Todo el mundo está Platicando maravillas De este producto Pero yo necesito ver Qué tan bueno es Porque los productos De ceja de Benefit Me gustan Pero este Pareciera ser Un producto Muy diferente Yes Creo que si Es este producto Que les estoy diciendo Que por lo que vi En Instagram Pareciera como si Fue una plumita De esa De los noventas Que le picabas A varios lados Y tenía como Diferentes colores La caja está padrísima Dice Art of the brow Ahora A la hora Que abrimos esto Ay Qué buena onda Sí Es justamente El producto Del que les estaba Hablando Brow Contouring Pro Que básicamente Déjenme ver De qué colores Blonde light Brown light Brown medium Voy a tomar El brown medium Porque siento Que es el color Que yo sería Ahorita Aunque bueno Para referencia Voy a tomar El 4 Es que yo estoy Entre el 3 Y el 4 Y la plumita La plumita Se ve Básicamente así Tal cual Había visto En redes Y viene con Un poquito De pegamento En esta parte De atrás Entonces como Pueden ver Tiene todos Estos Estas partes Que le puedes Le puedes jalar Entonces Viene un highlighter Definition Y viene como Si fueran Dos colores Para que tú Puedas hacer Oh Ok Ok Le aplanas Y luego le das Vuelta Le aplanas Y luego le das Vuelta Interesante Este es el Definition Luego este es Hay que darle Vuelta Cuando están nuevos Yo creo que hay que Darle vueltas Ese es el Highlighter Después Este es el Color más Más Claro Ok Y luego este es El color más Oscuro Creo que en definitiva Yo voy a hacer Esto se siente Como que se atoró Eso se siente Raro Ok Esto realmente Se sentía Raro Ok Así es como se ven Ahí están Los dos colores Claros Los dos colores Oscuros Viéndolos Nada más así En definitiva Estoy segura Oigan Esto se atoró Esto está todo Atorado Oh my god Oh my god Está todo atorado A ver Déjenme leer las instrucciones Pensé que era como Hasta me puse roja Pensé que era como Las plumitas De que le picabas A otro Y los otros saltaban Pero no Están todos atorados Chicos Está Está atorado El producto Chicos Está totalmente Atorado El producto Realmente Pensé que era como Las plumitas Que a la hora De que tú le picabas A otro El que tenías Presionado Antes Saltaba Entonces No sé Si lo que hice Mal aquí Es que lo debí De haber regresado Manualmente Híjole Ok De esto voy a tener Que hacer Un video También Entonces No sé cómo Me siento A este punto Déjenme agarrar Otro Oh my god No Es que Qué rigada Es que Entonces Cómo lo Cómo liberas Esto No Sí Miren Este está así Y a la hora De que sueltas Este Este se bota Entonces No sé Qué pasó No sé Qué pasó Con este Después De ese susto Tengo todavía Que jugar Con ese producto Un poquito Más Y seguramente Les voy a hacer Un video Y también De nueva cuenta Para cuando estén Viendo este Super mega haul Eso ya habrá Pasado Pero bueno Vamos a continuar Porque si la verdad Me quedé un poco Espantada Ahora vamos a ir Con mi friend Joe Paniagua A la hora de abrir Este paquete Como pueden ver Es de MAC Y la hojita De arriba Se me da súper curioso Porque ellos siempre Mandan esta hojita Donde dice Y se los he platicado Antes Que por favor Ellos te piden Que cuando tú Muestres estos productos O que se haces reseña De más Que por favor Digas Establezcas el hecho Que estos productos Fueron un obsequio Que tú no los compraste Y creo que sí Con esta marca Y con todas las marcas Siempre procuro decir Que compré Y que no Ahora Esta es la colección Supreme Beam Y oh Es que empecé A ver muchos iluminadores Y cosas así Y ustedes saben Que yo amo Los iluminadores El glitter Y todo este asunto Híjole Esto también Lo había visto En Instagram Y tenía muchas ganas De probarlo Y ahorita Lo vamos a estar probando Ustedes y yo Juntitos Me encanta Como MAC Manda las cosas Con estas cajitas Les voy a ser súper sincera Estas cajitas Yo las guardo Para obsequio De repente Cuando no sé Alguna amiga cumpleaños O demás Y que le voy a hacer Algún regalo Y tengo cosas de MAC Uso estas cajitas Para hacer como que Un kit de regalo No sé Siento que es un detalle Lindo y diferente Porque es algo Que no te encuentras En tiendas Oh my god Este es un paquete Que viene súper Súper cargado O sea Hay marcas Que para una cosa Si hubieran mandado Una caja de este tamaño Este es lo que yo le llamo Una caja concisa Ahora vamos a comenzar Con el producto Que les digo Que me trae loca Lo vi muchísimo En redes sociales Y realmente me muero Por hacerles swatches A todos estos productos Estos son Sus Dazzle Shadow Liquid Que asumo No estoy del todo segura Pero asumo Pudiera ser una cosa parecida Que los glitters De Stila Que ustedes saben Que me gustan muchísimo Ahora este es Not Afraid To Sparkle Ahora desde que lo vi Me quedé así como que Rosy Yes Está súper Súper bonito Me debí de haber limpiado Esta mano Pero bueno Vamos a hacer los swatches Acá en la muñeca Y vamos a ver exactamente Qué es ¿Saben qué debí de haber hecho? Debí de haber leído Las hojas que mandan Así yo pudiera también Saber qué es Y no andar adivinando Ay Rosy Ok sí Dice Introducing Que dice que viene En una gran variedad De tonos Como con glitter Que con brillitos Un poquito más bajaditos De tono Y demás Entonces Sí Esto va para los ojos Es más Su nombre lo indica Shadow Y que se seca En unos cuantos segundos Para que la textura Se sienta súper suave En los párpados Ahora Estos se venden Por 19 dólares En Estados Unidos 24 dólares En Canadá Siempre Disculpen Me quedo pendiente Con los precios En Latinoamérica Sé que varían Entonces Bueno Así es como se ve Este Como pueden ver Este es como una sombra Más topper ¿Saben qué? Déjenme limpiarme esto Porque siento que aquí Voy a hacer mejores swatches Pues que andamos ahí Batallando Entonces Como les dije Este es Not afraid to sparkle Ahora Este chicos Es más como un topper Entonces No es exactamente La misma cosa Como los glitters De Stila Porque los glitters De Stila Traen color Entonces Los puedes usar solos O como toppers Pero traen algo De colorcito Esto es más Un topper Que puedes poner encima Vamos a suponer Que tienes ya El look hecho Y quieres como que Un poquito Además la diamantina Está como más esparcida No está tan concentrada No está tan concentrada A lo mejor Como estos otros productos De Stila Que les he mencionado Ahora Este es Every day Is sunshine Y este Este es un tono Muy rosy Es el típico tono Que me encanta Porque es más champagne Más rosita Si es dorado Pero no No demasiado Ok Este chicos Este si tiene un poquito Más de pigmento Entonces No es tan diamantina Este es más Como un efecto Metálico Entonces Como pueden ver Este es diamantina Diamantina pura Este es más metálico Este me gusta muchísimo Además de que Es el tipo de tonos Que me gustan mucho Me gustan en sombras Me gustan en diamantina Y demás Al igual que este Este es Beam time Y beam time Y este color También es de esos colores Que me gustan muchísimo Es como un dorado rosado Básicamente Entonces Se me hace muy interesante Y viéndolo así Estoy casi segura Que va a ser La misma textura Y la misma cobertura Que el pasado Es más He de decirles Que de estos tres Vamos a suponer Que yo llegara a la tienda A comprar algo Este me lo compraría Este es Beam time Porque De este no me encanta Lo siento Un poquito parchudo Este lo siento Como que es un poquito Diamantina nada más Este es precioso Entonces De nueva cuenta Beam time Es súper súper bonito Ahora pasamos A blinking Brilliant Que oh my god Ahora Realmente Quiero que este Venga buenísimo Porque Es un color Dorado Pero tirándole A cobrizo O sea no es ni cobre Ni es dorado Pero siento que Este va a ser La misma cosa Que el primero Si Este es más o menos La misma cosa Que el primero Entonces Lo tienes que aplicar Como con cuidado Porque se puede empezar A ver como parchudillo Entonces Tendría que jugar Tendría que jugar Con ellos En los ojos No me No me encanta Me hubiera gustado Más que fuera La misma fórmula Del tercero Eso me hubiera Fascinado Entonces Pues hasta ahí Mi reporte Joaquín Ahora el último Es diamond Crumbles Me encantan los nombres Que usan Son como que Súper originales Y este en definitiva Va a ser la misma Fórmula del primero Viéndolo así Nada más Lo puedo Lo puedo ver Esto es algo Que puedes usar Como topper Ahora Lo interesante De esto Es que No estoy muy segura Si es duocromático O es holográfico No sé Depende de que tantos Reflejos tenga Porque si es Duocromático Quiere decir que tiene Reflejos de dos tonos Si es holográfico Quiere decir que Básicamente Es el arco iris Depende de como Le pegue la luz Y va a tener Muchísimos colores Pero bueno Hasta aquí Este asunto Ahora Que más viene Oh my god Vienen muchísimos Muchísimos productos Vienen también Estos Que son sus Hyper Real Foundation Pero ahora Los veo acá Y no sé exactamente Qué es Dice que viene En color Dorado En otro Que viene color Perlita En otro Que es bronzer Entonces No estoy Del todo segura Que es exactamente Esto Porque dice Foundation Entonces No sé chicos ¿Cuál será que abramos? Vamos a abrir Vamos a abrir El Rosco Y esto porque Ustedes saben Que me encantan Me encantan Las tonalidades Rosco Así es como se ve El empaque Entonces No sé No tengo idea De qué es esto What? ¿Qué es esto? ¿Y por qué viene Nada más En unos cuantos tonos? Ok Aquí está mi brazo ¿Qué es esto? No estoy muy segura De qué es este producto Está muy cremosito Es como si fuera Una BB cream Creo que sí Y tiene muchos 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 reflejos Hay que agitarse bien Qué interesante Realmente tendría Que ir a la página Porque en sí En sí El panfleto No me está dando Toda la información Que yo quisiera Entonces Y fíjense Al igual que esto Viene con polvos sueltos Vamos a abrir Silver Dusk Vienen Me mandaron dos De los colores Y casi Casi nunca Tomo los colores plateados Como no sé Siento como que Siempre gravito A los colores Un poquito Más Más cálidos Pero ahora ¿Por qué no? Ah Esto yo me acuerdo Este Silver Dusk Oh my God Qué buena onda Lo relanzaron otra vez ¿O cómo está? Este Silver Dusk Yo lo usaba Muchísimo Muchísimo Cuando trabajaba Maquillando Fíjense Ya no me acuerdo Ya tengo pues Algunos años Que dejé de maquillar No necesito tijeras Y es un iluminador Chicos Hermosísimo Te da unos reflejos Unos reflejos Tan 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 bonitos Lo voy a poner En esta parte de aquí Para que lo aprecien Es No Me encanta Me encanta Y esto es cuando yo maquillaba Chicos Hace cuántos años ya Ocho años Que era cuando estaba Maquillando muy muy fuerte En lo que pudiéramos decir La industria de las bodas Las novias y demás Entonces No se usaba Tanto un glow Muy exagerado Como lo que yo uso Sino que algo Más delicado Y este me gustaba Muchísimo Muchísimo Entonces Fíjense Tengo años 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 De no usar Este Que buena onda Me encantó Que me hubiera venido Y lo último Y lo último Que viene Son estos Glosses Dice Glossy Liquid Lip Color Ustedes saben Que me encantan Me encantan Los glosses Y vienen en bastante colores Creo que me los mandaron Todos Creo que sí Vamos a estar checando Algunos de ellos No todos Porque si no Nunca vamos a acabar Pero así nos damos Una buena idea De que se trata Este producto Oh my god Me encanta Este es el color 318 It's just candy Ahora Este empaque O esta No sé El componente en sí Es básicamente igual Que sus labiales líquidos Que secan en mate Que ustedes saben No me gustan muchísimo De hecho tengo un stand Con esos labiales En mi tocador Y lo tengo ahí Más que nada Por Vean esto Wow Oh my god Vamos a probar otro Este es Dance All Night Y es como un Baby pink Súper súper bonito No es el tipo de colores Que yo uso Pero de que es Hermoso Es divino Este a una chica De piel O blanca O más blanca Que tenga Subtonos fríos O una chica Más trigueña Que esto le quede Como un nude Pero tirándole Obviamente En tonalidades rosas Se vería increíble Siento que esto en mi Como que no es Tan 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 favorecedor Este Siento que estoy Como que en medio De las dos tonalidades Que siento que se les va a ver Increíbles Porque oh my god Una chica De tonalidades Bien bien profundas Bien trigueña Oh my god Esto se le ha de ver Hermoso Entonces Pero si Una trigueña Con una Con unas tonalidades frías Ahora este otro Es Autumn Rosette Y yo creo que lo pronuncié Súper súper mal Pero bueno Se refiere al otoño Ahora me encanta la varita La varita Está muy linda Y no Es que chicken Oh my god Estos productos Están buenísimos Este es Sugar puppy Y este también Es un rosa Este es un poco Más neutro Sigue estando todavía En la gama De los fríos De hecho lo voy a poner Arriba del otro Este para nada Es un rosa Que yo me pondría No me No siento que me favorezca Sobre todo en el asunto De los dientes Obviamente tú procuras Usar las cosas Que te favorezcan más Y esto no siento Que sea lo mío Ahora el último Que voy a estar probando Son bastantes De hecho De hecho me quedan Todavía otros cinco Oh my god Este está demasiado lindo Este es Just Hustling Es un color Súper interesante Porque en cuanto lo vi Pensé que era un nude Y luego cuando empecé A moverlo Vi que tenía Reflejos morados Es un glitter Duocromático Hermoso Oh my god Eso está hermoso Solo Como topper Lo puse aquí abajito Así como que En forma de círculo Está muy bonito Esta colección de MAC Está buenísima Se las voy a repetir Es Grand Illusion Glossy Liquid Lip Color Altamente recomendada Y por último chicos Tengo estas dos cajas Ambas vienen De Glam Glow Ahora Realmente espero Y estoy haciendo changuitos Que una de estas cajas Sea Algo sacó Glam Glow Con Becca Y ustedes saben Que Becca me gusta muchísimo Sobre todo los iluminadores No estoy muy segura Que es Recuerda haberlo visto También en Instagram Nótense que Instagram Me gusta mucho Entonces Espero que una de estas cajas Sea algo de esto Ok Esta no es Este es el Glam Glow Super Mud Clearing Treatment Mask Que esta es una mascarilla También basada en lodo Pudiéramos decir Y es para piel Que tiene un poquito más De problemas Imperfecciones Poros Matifica Y clarifica También Entonces Viene con una mezcla De seis ácidos No los voy a saber Pronunciar en ningún idioma Vamos a estar de acuerdo Si los trato de traducir Me va a salir súper mal Y se los trato de decir En inglés Tampoco los voy a pronunciar Correcto Pero dice Lactic Pyrovic Tortatic Mandelic Glycolic Este es Salicico Les digo El que sí creí Que se iba a poder pronunciar Tampoco lo pude pronunciar Ahora Esta caja me llama muchísimo La atención chicos Porque tiene todo Como el feeling De ser una caja De cartón reciclado Entonces No es como otras cajas Que han mandado Entonces Así es como se ve Mandaron dos productos No sé si es exactamente Lo mismo Déjenme echar ojo Creo que sí Es el mismo producto Simplemente Este es el Mega Size Básicamente Esto contiene más producto Que este otro Y como pueden ver Aquí en el panfleto Esto se aplica En una mascarilla negra Entonces Muy interesante Ahora Ellos tienen una mascarilla Super Mod Que es la que más se vende Entonces Esta es como No sé Como una hermanita Por decirlo De esa mascarilla Entonces Ya les estaré platicando Mi mascarilla favorita De Glam Glow Es esa que viene En un empaque azul Entonces Si necesitaban Una recomendación De Glam Glow Les dejo eso Ahora Voy a abrir Esta otra Que también Como les dije Es de Glam Glow Y esta ya es la última Que abrimos hoy Y esta caja chicos Uy esta si es la de Becca Esta si es la colección Que Glam Glow Hizo con Becca Me gusta cuando Las compañías colaboran Siento que hacen Cosas muy interesantes Es como cuando Por ejemplo Kat Von D Colaboró con Too Faced Y de repente Hemos visto ¿Cuáles otras colaboraciones Interesantes? He visto también Beauty Blender Con otras marcas Entonces no sé Siento que Es como unir fuerzas Dos marcas fuertes Sacando un producto No sé Siento que es muy interesante Ahora Aquí dice Glam Glow Becca We No Glow Super super lindo Esto dice como Que nosotros sabemos Lo que es el glow Obviamente Glam Glow La piel Cuidar la piel Desde adentro Becca Que obviamente Ustedes saben Que de Becca Tiene muchos productos Muy fuertes Pero los iluminadores De Becca Son de mis iluminadores Favoritos Sobre todo Esa colección Que sacaron Con Jaclyn Hill Hace tiempo Abrimos la caja Y se ve de esta manera Dice Gravity Mod Firming Treatment Shimmering Skin Perfector Pressed Uy Entonces esto es Una mascarilla Y un iluminador Uy Y creo que todo viene En este paquete Porque es lo único Que veo Pensé que a lo mejor Iban a venir Dos cajitas Pero aparentemente No Todo viene En esta caja Entonces de la misma manera Que venía La caja que les mostré Dice Becca No Dice Lo estoy tratando de ver Pero salgo al revés Dice Glam Glow Becca We No Glow Entonces viene Con un tratamiento Reafirmante Y un Shimmering Skin Perfector Pressed Que quiere decir Que es un iluminador Prensado Está demasiado Demasiado Cute esto Ahora no me di una hojita Así para saber Cuánto cuesta Cuánto cuesta Esto Porque pues obviamente Son dos productos Parece que no Y yo creo que Seguramente esto se vende Así como kit No creo que se venda Esto por separado Pero vamos Echarle un ojito Viene con el panfleto Y adentro viene Con los dos productos Oh son chiquitos Son chiquitos Como pueden ver Tendría mucha curiosidad De ver cuánto cuesta esto Este nada más sintiéndolo Puedo ver que es El tarrito Es como sus Es como sus Sus productos Miniatura Entonces Esto está padrísimo Porque la verdad Te sirve para varias puestas Te sirve para viaje También Entonces Este es el Gravity 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 Mod Firming Treatment Que es una Mascarilla Reafirmante Entonces esta la vamos A poner por acá Estoy loca por abrir El producto De beca Que como pueden ver Es chiquitito Y está Cute Hasta decir Ya no Quiero que chequen esto Ahora La verdad Para un iluminador No necesitas Como que demasiado Esto se me hace Tamaño perfecto Es un color Muy 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 lindo Le voy a hacer Un swatch Bien cargado Para que puedan apreciar Oh my god Me encanta Obviamente así de cargado No lo voy a aplicar En la cara Pero quiero que se den Una idea Del tono Como pueden ver Es como champagne Pero un poquito Dorado rosado Veo un poco peach Así como algo duraznito La verdad Siento que es un tono Muy 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 favorecedor Entonces se llama Ah pues se llama Rosé Glow Entonces Es como la champagne Que es rosé Lo dije bien Yo creo que no Pero esto me encanta Estaba ahorita Grabando esa reseña Del nuevo producto De Benefit Pero nos vamos a poner A abrir estas cajas Que tengo en el suelo Y como pueden ver La de arriba Pues ya está abierta Pero déjenme explicarles Porque llegó esta caja Que estaba súper rara Para empezar Estaba toda golpeada De esas veces Que te quedas Ok esta caja Jugaron a patearme afuera O que onda con esta caja Entonces me dio mucha curiosidad Y la abrí por afuera Del super mega hall O sea la abrí Fuera de cámara Pero de hecho No la expulgué mucho Nada más la abrí así Y cuando vi que era de Clinique Y que lo de adentro Venía protegido Dije Ok está bien Entonces esto es Dramatically different Hydrating jelly Anti-pollution Oh my god Eso es un nombre Ay no me había dado cuenta Que esto viene con unas Con unas llavecitas Y básicamente lo que dice aquí Que es una crema Que protege la piel De factores Del medio ambiente Y de hecho viene En esta caja súper rara Está súper rara Porque la caja es transparente No viene con absolutamente Nada dentro Y esto viene De lado Ahora veo Por qué vienen las llaves Porque Porque tú Lo tienes que abrir Pero no se les hace Como que súper raro esto No sé si recordarán Que hace Dos super mega halles Llegó Super mega halles Que hace Dos super mega halles Llegó un paquete De Clinique También con unos dulces Medios raros Entonces No sé Creo que Clinique Manda unas cosas Medias extrañas Los productos son buenos Pero presentados De una manera Media extraña Ahora No sé si es que esto Se despegó Y tendría que haber ido aquí No estoy del todo segura Pero bueno Tengo mucha curiosidad De probar Esta crema Nunca había visto Una crema Que fuera Así Con esta mercadotecnia O con esta ciencia Para proteger la piel Contra Pues ahora sí Contra el medio ambiente Contra la contaminación Y demás Que da 24 horas De hidratación Que es buena Para todos tipos De pieles Interesante Cuesta 28 dólares Y se vende En donde venden Cremas Clinique Ahora He de decirles Que la cajita Me encanta No tengo ni la más remota idea Para que la pudiera usar Pero siento que la pudiera usar Para algo Ya le buscaremos un uso El siguiente paquete Es de Kerastase Chicos Ahora Kerastase Es una súper marca De productos Para el cuidado del cabello Shampoo Acondicionador Y demás Y de hecho No sé si les he contado De una súper quemada De cabello Que me vi Ya tiene mucho rato De esto Fue antes de casarme Oh my god Fui a un salón diferente Del que solía ir Y me dio una quemada Cuando me fui A retocar Los rayos Porque andaba Súper súper güera Bueno ya ni eran rayos Andaba toda güera Y con productos Kerastase Fue que logré Restaurar mi cabello Ni recuerdo exactamente Qué líneas eran Nada más recuerdo Que era la línea verde Y una línea naranja Esos dos Shampoo y acondicionador Son lo que recuerdo Haber usado Oh my god Qué cajita tan mona Es una cajita naranja Me pregunto Si serán Esos productos Naranjas De los cuales Les estaba platicando Vamos a abrirla Me encanta Cuando los productos Vienen como que en cajitas Es cute Porque luego me sirven Para regalos Y esto es Dice que les Les complace Presentarnos Uno de sus productos Más icónicos Nutritive Musky Tense Y que esta es La mascarilla Naranja Que es un concentrado Que restaura El cabello Le da brillo Y hace que En cinco minutos Básicamente dice Que en cinco minutos Hace maravillas Dice que es perfecto Para cabello Normal A seco Gracias Y dice que Básicamente Se ha convertido En algo Que muchas celebridades Y modelos Usan Porque literal Te cambia La vida Y que es La mejor Mascarilla Para el cabello En el mercado Eso Es algo así Como que Boom Es una bomba Publicitaria Realmente la tengo Que probar Ahora De normal A seco Saben que En fechas recientes Ya no siento Mi cabello Tan seco Siento que Años atrás Tenía el cabello Súper seco Me cambió Muchísimo el cabello Después de que Pollo De que quedé embarazada Que Pollo nació Y demás Antes podía pasar Cinco días Sin lavarme el cabello Y se me veía Seco todavía O sea No se me veía Grasoso Y demás Y ahora siento Que nada más Puedo hacer esto Un par de días Entonces No siento que Mi cabello Sea seco Pero si siento Que mi cabello Pudiéramos decir Que es normal Entonces Ya la estaré usando Y ya les estaré Platicando Ahora cuando les digo Ya les estaré platicando No se les olvide Seguirme en redes Porque ahí es en donde Les platico Muchas de estas cositas Del día a día Ahora tengo este paquete De Pixi By Petra ¿Dónde? Ay acá están las tijeras Yo creo que me paso Medio super mega haul Abriendo cosas Y la otra super mitad Y la otra super mitad Y la otra mitad Del super mega haul Buscando las tijeras Ahora Pixi es una marca Que al menos Aquí en Estados Unidos Se vende En tiendas Target Es una marca No de alta gama Pero tampoco tiene Precios de farmacia A farmacia Porque son un poquito Más costosos Pero la marca Es buena Tiene productos Muy muy lindos Y pues cosas Que he probado De aquí A lo mejor No necesariamente Ustedes me ven Usarlas mucho Pero sus labiales Líquidos que secan En mate Son muy buenos Los mist O los sprays Para el rostro También son muy lindos Ahora Este dice Pixi By Petra Glow In a box Ahora Es muy de la marca Con los colores Verde Combinado Con un poco De rosa Y demás La abrimos Oh wow Glowy Gossamer Duo Oh my god Este iluminador Se ve De infarto Y lo tengo que probar Ahora mismo Ahora viene también Con estos cinco Oh Son Son sombras Como las que abrí De maca A lo mejor Ultra sparkling Liquid Eyeshadow With 3D Effect Que pueden ser Usadas Solas O encima De cualquier Look Oh my god Hora de hacer swatches Como pueden ver Oh my god Se ven súper lindos Así es como se ve el empaque Como pueden ver Bastante sencillo Este duo Es en el tono Delicate Delicate Dew Y vamos a hacerle swatches Ustedes saben que yo Amo Amo Los iluminadores Oh my god Están súper bonitos Y el segundo duo Es Subtle Sunrise Y estos iluminadores También están hermosos Chequen este Pasando a los Liquid Fairy Lights Para empezar Me encanta El nombre Fairy Lights Así como Luces de hadas No sé Siento que es Muy ingenioso Y comenzando Con el primer tono Cristalín Que curioso Me recuerda mucho Al de MAC Que probamos Hace unos días Y al igual que como lo dije En ese clip del Super Meajó Cuando estaba viendo Los productos de MAC Siento que esto se ve mejor Como topper Que solo No es tan pigmentado A lo mejor Como los de Stila Ahora tenemos este Que está hermoso Este es Sun Sunray Creo que se llama Sunray Sí, Sunray Y este Ok Este me gusta más Este tiene un poco Más de pigmento De fondo Entonces Sí Este en definitiva Me gusta más Que el primero Este es Passion Light Que es más Como un tono Cobrizo Ok De entre los tres Este me gustó más Creo que pasé Del que menos me gustó Al que más me gustó Este la verdad Es muy muy lindo Hay que trabajarlo un poquito Porque como pueden ver Pudiera quedar Medio parchosito Entonces En comparación Con los de Stila Los de Stila Me siguen gustando Aún más En comparación Con los de MAC Es un producto Bastante Bastante similar La verdad Por último chicos Tengo esta caja Que viene De Wonder Beauty Esta es una nueva Marca Pues en el canal Y para mí también Me suena Como que he probado Algo de Wonder Beauty No sé si en alguna reseña En productos novedosos O en una prueba de fuego No me culpen chicos Han sido 8 años Que hemos venido haciendo esto Y hemos probado Muchas marcas Entonces de repente No me acuerdo Pero desde que vi el nombre Me quedé Estoy segura Que he probado algo No sé si fue No sé por qué siento Que un producto de cejas De esta marca Fue lo que probé Pero no estoy segura Ahora Mandaron esta caja Enorme Y me llama mucho la atención Porque tiene aquí Algunos datos curiosos Dice Wondrous Fever Influencer Mailing Así como que es parte Del correo para influencers Y dice que hay 56 cajas Entonces me quedo así como Que será que le están Mandando a 56 youtubers O yo soy la caja Número 56 No lo sé Pero me llamó mucho La atención Esa nota del lado Oh my god Que bonito Lo abrí Y esto fue Así es como se ve El paquete Viene algo Transparente Ahora Esto me encanta Chicos Porque las bolsas Transparentes Están ahorita Súper 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 de moda No me he comprado Una bolsa transparente Porque no sé Siento que va a ser Una moda pasajera Pero por ejemplo Esta para la playa Está súper buena Porque puedes ver Todo lo que traes adentro Andas más o menos A la moda Y demás Y pues en este caso Me la regalaron No tuve que gastar Entonces Sí Es una bolsa playera Y de hecho Ahorita les voy a enseñar Los productos que vienen Viene con esta Yo creo que es una toalla Y si no me equivoco No sé si es una toalla O es una mantita O es un tapete Creo que es un tapete Una toalla no es Porque tiene Tiene estos flecos Y creo que es como Un Como un mapa Está muy linda Sí Es en definitiva un mapa Aquí veo República Dominicana Puerto Rico Oh es un Es un mundo Sí Es un mundo Y dice Wondress Está súper bonita No sé que tanto La cámara lo va a captar Porque Viene con colores Muy claritos Pero está Muy muy padre Y sí Básicamente es como Una Un tapetito Pero con telita De toalla Entonces bueno Eso es lo que Mandaron como el regalito Ya ven como diferentes Marcas mandan Como que cositas Regalitos Junto con Con sus lanzamientos Wondress Fever Me encanta como que El término Wondress No sé si es una palabra Inventado o una palabra Real pero se me figura Como una mujer Que explora Que se deja llevar Y que básicamente Explora el mundo Esa impresión me da No sé si estoy muy segura Y aquí viene una explicación De lo que son Los productos que vienen Entonces como pueden ver Creo que es una paleta De ojos Y una paleta De rostro Asumo que Para esculpir Viene con esta chica Que asumo que es vlogger Porque viene con su Instagram De aquí del lado Y los productos que vienen Chequen Viene toda esa cajota Y los productos en realidad De la marca que mandaron Son estos de aquí Lo primero que veo Son Esto me va a encantar Y ustedes lo saben Son unos parches De oro Para los ojos Ustedes saben que yo uso Los de Peter Thomas Roth Pero me encanta Que estos vienen En estas bolsitas individuales Me van a servir Muchísimo Muchísimo Para viajes Viene también Con un rimel Volume and curl Mascara Oh curl Ustedes saben que yo Con el rizo Ahorita traigo Better than sex De Too Faced Que ustedes saben Que es el rimel Que más Más me gusta En su versión Waterproof Pero me va Me va a llamar Mucha la atención Probar Este rimel Sobre todo Si me va a hacer Un cambio Como el de la modelo De la caja Y la paletita Que viene ahí Oh es una sola paleta Eye and face palette Así es como se ve Me encanta Me encanta Todo esto Como que muy playero Y demás Vamos a abrirla Por aquí Para echar Un ojito Y oh my god Está súper linda Está muy muy bonita Un empaque Totalmente dorado Lo cual lo hace Uno bastante llamativo Y tiene el feeling Así como que De high end No tengo la más remota idea Que precios Maneje esta marca Me pregunto si dice Aquí en el panfleto Si si dice Son 36 dólares Esta paleta cuesta 36 dólares Y está interesante chicos Porque viene con un rubor Un iluminador Y con 5 tonalidades Para los ojos Súper bonitos Creo que como que Medio me enredé aquí Con el micrófono Traía la blusa Y el cordón Todo enredado Tengo conmigo 4 paquetes chicos Incluyendo Un paquete de Sephora Que la verdad Se tardó Y ya me estaba extrañando Porque entre una de las cosas Que pedí Estaba un jabón Para la cara Que yo pedí así como que Ay lo voy a pedirle una vez Ya está por terminarseme Todavía no me urge Pero no sé por qué Sentí que se tardó Y a este punto Ya me urge Y es más Ya no me acuerdo Siquiera Si pedí otra cosa Junto con el Con el jabón De la cara Y ese jabón Ustedes han visto A lo largo De los años Que he hecho El super mega hall ¿Cuántos años Llevamos de super mega hall? Creo que este es El super mega hall 33 o 34 Una cosa así O sea como Año y medio No Ya casi Ya casi En unos cuantos meses En un par de meses Le pegamos a los 3 años De super mega hall Oh my god Que locura Y de pensar Que esta idea Surgió De un diciembre Que pedí un montón De cosas Y que pensé Que iba a ser Cosa de una vez Y ya Ok Si pedí más cosas Ah yes Oh my god Esto es lo que Estaba esperando Como les platiqué Pedí mi jabón Checks and balances Que de nueva cuenta Ustedes han visto Yo creo que a este punto Como en unos 5 super mega halls Ahora Este Este botecito La verdad Me dura Pues si me dura Bastante La verdad No les voy a mentir No les voy a decir Que me dura un año Pero si me dura Bastante Check and balances De Origins Es un jabón Que me gusta mucho Y se los he platicado Un millón de veces Esto es más que nada Para los chicos Más nuevos A la comunidad Es un jabón Muy gentil Al rostro Y las áreas secas No las reseca más Pero las áreas Más grasas Hace que controle Un poquito la grasa Entonces No sé si me estoy dando A entender El chiste Es que es buenísimo Ahora Otra cosa que pedí Es la base De la Beauty Blender Que a lo mejor Al momento en que Ustedes estén viendo Este super mega hall Ya hice la reseña De esta base Tengo muchísimas Muchísimas ganas De probarla No sé Toda la idea Todo el concepto De esto Se me hace Bastante ingenioso No voy a ahondar Mucho en ese tema Porque seguramente Ya lo hice En alguna reseña Ahora tenía muchas ganas Y esto es así como que A lo mejor una tontería Pero tenía muchas ganas De la Beauty Blender azul Realmente No necesito ahorita Una Beauty Blender Porque mi Beauty Blender rosa Tengo nada más Unas cuantas semanas Con ella Pero la voy a guardar Porque sabía que esta Iba a ser una edición limitada Y a lo mejor Para cuando necesitara La Beauty Blender Ya no iba a estar Ahora Para lavar la Beauty Blender Este jaboncito Me encanta ¿Me estoy enfocando A la cámara? Pero bueno Este es el jabón Que uso para la Beauty Blender Es un jabón Sólido Es muy muy bueno Cuando se me ha llegado A terminar He lavado mi esponja Con jabón Para lavar los platos Porque obviamente Es un jabón fuerte No demasiado fuerte Pero si algo fuerte Y que desinfecta Y demás Pero no saca Tan bien El maquillaje Como este Si te sirve un poquito Como para emergencias Pero a lo mejor Bases más pesadas De alta cobertura Y de alta duración Como la de Kat Von D El jabón Para lavar los platos No va a sacar Esa base De la Beauty Blender Este saca todo Ahora Una idea Muy similar Es el jabón De Sephora Es un poco más barato Que este Este no me gusta Para la Beauty Blender De nueva cuenta No saca Todas las manchas De maquillaje Pero para las brochas Si me gusta muchísimo No sé Siento que Siento que soy más eficiente Con el agua En lugar de tener el agua corriendo Siento que con este jabón Puedo lavarlas más rápido Ahora En cuestión de muestras Ustedes saben que De Sephora De Sephora Siempre mandan muestras Me mandaron una base de beca Pero como pueden ver Me quedó bastante Bastante oscura No me hubiera imaginado Que la iban a mandar Tan oscura Pero bueno Ahora También me mandaron Este shampoo y acondicionador De la marca Living Proof Y ustedes saben que El acondicionador No perdón El shampoo No de la línea Freeze Pero no recuerdo De cual otra línea Simplemente la que es Para lavar el cabello No tiene gran cosa Es el que uso Entonces se me ocurrió Comprar Pedir este dúo Con mis Con mis tres muestras Gratis Porque Dije para una ida a Miami Que a lo mejor De repente Ya si el cabello Se me suele frisear Un poquito Ahora también pedí Esta muestrita Es una muestrita De jabón Para la Beauty Blender Básicamente lo mismo Que les enseñé hace rato Es chiquito Me puede servir Para viaje Y por último Este es el perfume Chance De Chanel Espero que no huela A ñora Y si huele a ñora Pues será una ñora Fancy Porque es Chanel Veamos Además si huele Un poquito a ñora ¿Por qué no? Soy una ñora Oh my God Huele buenísimo Muy mi tipo De perfumes Me encanta Me encanta Está súper súper bueno Ahora Continuemos Y me voy a acercar Un poquito Porque ¿Por qué no? ¿Por qué estamos tan lejanos? Me llegó esta caja No tengo idea De dónde viene Pero la vamos a abrir juntos Es una caja pequeña Y es una caja que Que no pesa mucho Entonces Vamos a ver De dónde viene Y esta cajita Es de No tengo ni la más remota idea De cómo se pronuncia Esta marca Ole Henriksen Seguramente así no se No se pronuncia Y son Es su serum Y su crema Para la noche Y que es para los signos Mayores de envejecimiento No sé si esta crema Exactamente me vaya a servir Porque cuando son las cremas Anti envejecimiento Hay como que de varios niveles Para personas que obviamente Están a lo mejor En sus 20 años Que no son tan fuertes 30 40 Medianamente fuertes 50 para arriba Es un poquito más fuertes Entonces cuando dice Major signs of aging Así como que signos mayores De envejecimiento Eso a lo mejor es para personas Que son de 50 años para arriba Voy a hacer mi research Si es para edades como la mía Pues bienvenida Welcome Porque ustedes saben Que me encantan las cremas Pero si no Pues se la paso a mi mamá Y ella va a estar encantada Y ahora mis chicos Es momento de abrir Una caja de Smashbox Que ustedes saben Extrañé muchísimo La marca En el Super Meajó Pasado No tengo idea Que fue lo que pasó Pero Smashbox No me mandó nada Y me quedé así como que Pero bueno Smashbox está de vuelta Y tenemos Uh Staring at Golden Barbie Asumo que es una vlogger Pero no la conozco Ya la estaremos buscando En Instagram Y en esta colección De Smashbox Viene Vamos a ver Que es lo que viene Oh wow Ok Esto está súper interesante No sé Si sean Las paletas De sus últimas colecciones O esta es una colección Completa Nueva Son sus nuevas Cover Shot Eye Palette Y son seis de colección Con unas fórmulas buenísimas Bien pigmentadas Etcétera Etcétera Entonces Saben que no he tenido Mucho tiempo De jugar con estas paletitas Tengo varias Que ellos han enviado Pero no he tenido Mucho tiempo De jugar con ellas Y miren Por ejemplo Esta tiene así como que Muy el feeling De Ice Queen Y a la hora de abrirla Si vemos que viene Con tonos bastante fríos Ahora tenemos Todo lo contrario Con esta otra Que viene así como muy Muy otoñal Se me figura Me encanta Me encanta esta parte Enfrente de De las De las paletitas De Smashbox Además de que son Súper convenientes Convenientes Chequen los colores Tan 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 Bonitos que tienen Estas paletitas Oh my god Pueden ver esto Están Hermosas Y además de que Vienen también Con un primer Esta es una paleta Muy rosy Como pueden ver Muy rosy Por eso yo no puedo Sacar una línea De maquillaje chicos Porque saldría Con colores muy rosy Y esos colores Ya han sido hechos Como diez millones de veces Esta es una paletita Interesante Esta paleta Para que vean Me llama muchísimo La atención Tiene como que Un mix de colores Interesante Este verde Es totalmente Inesperado No me hubiera No me hubiera Imaginado Pero bueno Ahora Me faltan Me faltan Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Son siete paletas ¿Por qué aquí decía seis? Oh es que son seis Y una es nueva No sé Es que son Es que son seis Y una nueva O una que no es nueva Ay no sé chicos El chiste es que ya Mis cebolas El chiste es que aquí En la caja vienen siete Siete Y aquí dice Dice Six new Noten que no puedo hablar Ahora la última paletita Que viene por aquí Es esta otra Estas son Son tonalidades neutras Pero en unos Unos subtonos Más fríos Ahora Estas paletitas Están súper bonitas Mis chicos ¿Será que las regalemos? Como pueden ver No les hice swatches ¿Saben qué chicos? ¿Por qué no? Vamos a aventarnos Una rifa express Chiquita Porque es chiquito Una rifa donde haya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ganadores Cada uno de los ganadores Se va a llevar una de estas paletitas Yo se las voy a estar enviando Hasta donde estén Las reglas de siempre Para no complicarnos Un comentario por usuario En los comentarios de abajo No me tienen que decir Absolutamente nada en especial Lo que ustedes quieran comentar Y ya saben Como siempre Si quieren tener una oportunidad extra Inviten a otra persona A suscribirse al canal Y listo Y estas las voy a estar regalando Porque en realidad Si están muy muy bonitas Que sea una rifa express Una semana nada más Anunciando a los ganadores En alguna de mis redes sociales Y para futura referencia Los ganadores En la caja de información Abajo por siempre Para siempre Y forever Pero bueno Esta es la caja De Smashbox Smashbox Ya te extrañaba Ahora por último Aquí mis chicos Tengo una caja De The Balm Otra marca que realmente Ya extrañaba En los Super Mea Holes Ahora lo que me ha encantado De The Balm Así muchísimo Y esto nos va a servir Como update O actualización Son los lápices de cejas De esta marca Son muy 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 buenos Y yo sería la persona Más feliz del mundo Si aquí adentro Vinieran más lápices de ceja Porque la verdad Son excelentes Pero no Son Creamy Lip Stain Ahora estoy notando Que la moda En labiales Se está alejando Un poquito De los labiales líquidos Que secan en mate Y nos estamos yendo A los bálsamos labiales Los Lip Stains Y los Lip Glosses Lo hemos visto En lo que son Las casas mayores Y más grandes Imperiales del maquillaje Como en Lancome Y estoy volteando aquí Lo he visto en Lancome Lo he visto en Marc Jacobs Lo he visto Que otra marca También mandó así Lo he visto en MAC También Y esto es De Balm Dior Creamy Lip Stain Son Son Lip Stains Oh my god Esta es una edición Limitada Nada más se hicieron Mil de estas De estos productos Y la mía Es la 367 Oh my god Y como puedo ver Acá abajo Si son como Lip Stains Pero que quedan Como Lip Glosses Que sean ocho ganadores En esta rifa express El octavo ganador Se va a llevar Este juego De colección Está súper bonito Y de pensar Que es algo de colección Pues vas a querer guardar A lo mejor hasta la caja Y todo Porque sabes Que en todo el mundo Nada más hicieron mil Y el 367 Puede ser de alguno De ustedes Interesante Tengo la caja de Lancome Más impresionante En la historia De las cajas De Lancome O sea Ni siquiera cabemos En el mismo cuadro La caja Y yo Así de grande está Desde que la vi Me quedé Oh my god Que probablemente Pudiera ser O pudiera venir En una caja Tan exageradamente grande Y no nada más grande Sino que viene Pesadisísima También Oh my god Tengo miedo De que lo que sea Que venga aquí Se pueda maltratar Uy Vamos a abrir esto Con cuidado Y la caja de adentro Se ve que es exactamente Del tamaño De la caja de afuera Es que literal Esta caja Es de mi tamaño Creo que lo logramos Chicos Tarán Esta es la caja Que viene Que viene adentro Oh my god Está pesadisísima Pues que es lo que viene Oh my god Está exageradamente pesada Cada vez voy con la cámara Más y más abajo Esto es como que La tercera vez Que bajo la cámara Pero es que realmente Quiero que ustedes Vean lo que sea Que es esto conmigo Oh my god Oh my god Son todas las bases Taint Idol Ultra Wear Son 40 tonos Y dice 40 shades And counting Y de hecho Déjenme subirla así Porque son colores Que próximamente Oh my god Ahí no alcanzan a ver nada Miren eso Oh my god Que cosa tan más Impresionante Ahí como pueden ver Oh no De este lado 40 shades And counting Oh my god Que impresión Y si Como pueden ver Ok Ya los voy a dejar De estar moviendo Ustedes Ya han de estar Hasta mareados A este punto Pero como pueden ver Vienen 1, 2, 3 4, 5 espacios vacíos Oh my god Esto es Demasiado Esta es mi base Favorita Bueno Una de mis bases Favoritas Una de mis bases Favoritas Del momento Que impresión Necesito un segundo Para recuperarme De esto Ya sabemos Como funciona Ese asunto Dice Shein Pero no es Shein Es Runway Y la otra caja Es de Glam Glow Que curiosamente La otra caja No llegó hoy No tengo la más remota idea De cuando llegó La otra caja Lo único que sí sé Es que de repente Apareció por ahí La de Shein Bueno no es la de Shein Es la de Runway Esa llegó Anoche Y estuve así Como que Uy Porque cuando llega Sobre todo La caja de ropa Es algo que quiero Abrir inmediatamente Pero ya era tarde Pues yo estaba aquí Obviamente Y tenemos que hacer Nuestra rutina de la noche Y luego una vez Que acuesto apoyo Como que ya Para mí también Se acabó el día Porque muy bien Pudiera costar apoyo Y después grabar Sacar Abrir cajas No sé algo Pero no Soy una abuelita La primera caja Que vamos a estarle Echando ojito Es a la de Glam Glow Ahora Glam Glow Es una marca Que me sorprende Porque para ser Una marca Que se enfoca En el cuidado facial Sacan muchos productos No te imaginarías Que sacaran uno Cada No sé Cada dos Tres meses Y siento que sacan Al menos uno O dos Cada mes Esta es la Star Potion Liquid Charcoal Clarifying Oil Es un aceite Ahora No me está dando Charolazo Parece ser que no Este es un líquido Oh duh Es un aceite Es un Como se dice Charcoal Siempre se me olvida Carbón Carbón Oh my god Básicamente es carbón Activado Activo Líquido Que sirve Para proteger La piel Para limpiarla Darle Ingredientes Antioxidantes Tiene dos diferentes Tipos de carbón Vitamina C Ácido Sili Sili Salicil Un ácido Turmeric ¿Cómo dice turmeric? No, no Si la poches me entró Hoy Tremenda Aloe vera Dice que es libre De parabenos Silicones Y es libre De gluten Me da risa Cuando hay cosas así Que dicen libres De gluten Porque pues el gluten Es algo que se come Entonces me quedo así Como que Realmente hay cosas Para el rostro Que vengan Con glitter Con glitter Con gluten Pero bueno chicos Entonces Está interesante La verdad Está muy interesante Y tengo muchas ganas Pues tengo ganas De probarlo Porque la verdad Siento que es un producto Diferente Así es como se ve Más o menos Pero bueno Esto lo vamos a hacer De lado Y ahora sí Es hora de pasar A esta caja Que esta caja Viene de runway No viene de sheil Y esta en particular Si sabía Porque de un ladito En lo que es la etiqueta De la parte de arriba Y creo que a lo mejor Aquí van a alcanzar A ver En esta parte de aquí Como pueden ver Dice runway En chiquito Además también estoy bien segura Que es de runway Porque apenas anoche Terminé de hacer Lo que es sheil De sheil Me dicen que puedo tomar 20 piezas Entonces pues La verdad Si me tardo un poquito En la página Entonces eso Apenas lo hice ayer Y ni siquiera Me han mandado La confirmación Entonces No es como que No es como que Ya me pudiera haber llegado Porque casi siempre La confusión es que Casi siempre pido Runway y sheil En el mismo día Entonces las cajas Llegan básicamente Al mismo tiempo Ahora esta caja Viene Esta caja viene Curiosita Siempre me da miedo Como que abrir Ok Ahí está La caja Y de hecho Runway llegó Súper rápido Porque la orden De runway La hice Hace como unos 4 o 5 días Hábiles Se atravesaba El fin de semana Pero en días hábiles Fueron como 4 o 5 días Ahora ¡Tarán! Empezamos Muy floripondios Con cosas de flores Oh my god Ustedes no saben Cómo me gusta Abrir lo que es Ropa china Lo que no me gusta Es que de repente Cuando viene en caja Porque no sé Qué hacer con la caja Voy a hacer aquí Un espacio Es que me estaba Tomando mi licuado El licuado Lo voy a poner Por acá Tengo un fix plus Que voy a poner acá El El Oh Muchas veces me preguntan Rosy ¿Cómo te tomas las fotos? Tengo un control Muchas veces Yo misma me tomo Mis propias fotos Si no hay nadie Que me tome fotos No problema Entonces Ok En esta parte de aquí Voy a poner la caja Y ahora sí Vamos a comenzar Lo primero que tengo aquí Estos son O unos pantalones O unos shorts Oh no Es un conjuntito Oh my god Ok Es un conjuntito De shorts Los shorts Están súper monos Me gusta mucho Lo que es el Como pudiéramos decir Oh my god Eso está súper chiquito Uy Yo pedí esto Pues Aparentemente Sí Necesito jalarme Otra silla Para ir poniendo Así como La ropa Los shorts Me gustan Y ustedes me conocen El top Se me hace Cortito Pero bueno Si los pantalones Están muy altos No sé Pudiera funcionar Esto creo que es Una camisita O una sudadera Ay Esta la pedí Es que ahora veo Que tienen ropa Para niños Entonces Esta se me hizo Súper curiosa Dice Straight Straight Out of time out Así como Esa película Que salió Hace tiempo Está súper Súper bona Híjole La talla es perfecta La talla Es perfecta O le queda Creo que siento Que apoyo Le quedaría ahorita Un piquitito Grande Pero para cuando Se llegue El invierno Le va a quedar Súper Súper mona Oh my god Eso llegó Mucho mejor Las tallas De ropa Para niños En las tiendas Asiáticas Es súper Enredado O sea Ahí sí Para que vean Fue un de Tin Marine Porque la verdad No sé si lo ponen En centímetros O no sé Porque luego había Tallas que eran 110 90 85 Y yo ¿Cómo? Estoy un poco Confundida Esto es un enterizo Ustedes saben que yo amo Los enterizos Los enterizos formales Los enterizos más casuales Ahora esto es como un romper Pero trae como una capita En la parte de atrás Que lo hace como high low Esto pudiera ser interesante Ahora sí que son de esas cosas Que apenas verte las puesta En esta orden Pedí muchas cosas De mezclilla Ahorita con toda la onda De los 90 Y demás Están usando mucho Conjuntos de mezclilla Faldas de mezclilla Vestidos de mezclilla Enterizos de mezclilla Todo lo que es mezclilla Digo la mezclilla Es muy clásica Esto Esto no creo que me vaya a quedar Esto se ve grande Nada más de ver la cintura Y qué lástima Porque la verdad Está muy muy padre Pero esa falda Se ve Grande Y ese es el tipo de faldas Que sí me gusta Que me queden bien A la cintura Para que me amolden Un poquito mejor Pero se ve chiquita Y ahora Esta de la cintura Se ve bien Pero la siento Muy rabona Entonces Ay Bueno ya les estaré Mostrando ustedes Estarán viendo en pantalla Pero este asunto No promete No promete Ahora Esto tiene finta De ser o un vestido O una blusa ¿Qué eres? Es una blusa Ah no Es un vestido No sé qué tanto me gusta Les voy a hacer Les voy a hacer sinceros Es en talla XS Y es como un camisón Por decir Y viene con Con estas aplicaciones De flecos Pero se ven como Muy pegadas Nada más Tipo así O sea como que Es un camisón Y fui a la tienda De De manualidades Y cosas Y cosas para coser Y yo misma Le pegué Estos flecos Entonces No sé si ya Puesto delgatazo Pero así de entrada No me gustó mucho Oh my god No vamos No vamos tan bien Como quisiera Y saben que Estaba muy emocionada Con esta orden Porque me habían gustado Mucho las cosas Que pedí Esto creo que Es un romper Y esto definitivo Es algo que Apenas puesto O sea porque así De entrada Como que no le hallo No le hallo Mucha forma Viene como que Por colores Aquí como que Todo lo rosita Todo lo rosita Junto De nada cuenta Regresamos a la mezclilla Y esto Está enorme esto Esto ¿Qué talla es esto? Es ese Quiere decir que No siento que sea Yo que me esté encogiendo Más bien siento Que las tallas Bueno si bajé un poquito No de peso Porque de hecho De peso estoy subiendo Pero de medidas Este Pero si siento que La ropa últimamente Viene más amplia Esto nada más De verlo O sea ya vi que Que no Y viene con su cinto Pero I don't think so Es más Aunque me quedara De la cintura De todo lo demás Se ve exageradamente Grande Qué triste Mi vida Ok Ahora esto Que también se ve Muy floripondio Esto es Esto es un vestidito Si creo que si Si es un vestidito Y esto también Algo que apenas Apenas puesto Viéndolo nada más Así como que no le No le hallo mucha forma Pero Estoy triste chicos Bueno Pasando más mezclilla Pero ya estoy un poco desilusionada Pedí un juego Para ver qué tal Esta es la La chaquetita de mezclilla La chaqueta de mezclilla Se ve bien Se siente durita No les voy a mentir Y a mí Bueno la mezclilla es dura Pero a mí me gusta Como que la mezclilla Un poco más Que se sienta como usada Por decir Cuando ya está más suave Y quería Como que Hacer el juego De falda Y De falda Y chaqueta Pero pues No sé Ahora Esta es Una Creo que pedí Según yo pedí Dos faldas O al menos La intención Era pedir dos faldas Pero esta Pero esta y esa No van a ser Juego Como yo quisiera Esto no sé Si me va a quedar Porque esto Las costuras son blancas Y las costuras De aquella Son rojas Entonces No va a parecer Que es Juego Esta falda es bonita Y pudiera Potencialmente Quedarme No estoy muy segura Pero pudiera ser Que sí Y no No Esa es la única falda Esa es la única falda roja Yo sentía que había pedido Más faldas rojas Pero Pero aparentemente Aparentemente no Ahora pedí este suéter También para pollo Pero este Para que vean No creo que le vaya a quedar Este sí No creo que le vaya a quedar Está súper bonito Pero lo siento Raboncito Pollo es muy Muy delgadito Pero está altito Entonces Ay no No Y de hecho Eso es muy curioso Porque tengo Estoy con un grupo de mamás Que los niños son amiguitos Y nosotros nos hemos hecho Muy amigas Y todas padecemos Del mismo mal Los niños son delgaditos Y batallamos de repente Con la ropa Que viene Que viene Pues para niños Un poquito más llenito Ok Ahora Lo siguiente Es una falda amarilla Y esta potencialmente Pudiera quedarme No estoy del todo segura Lo único que Como que me hubiera gustado Es que atrás tuviera bolsas Pero 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 sí Estoy así como que Nada Nada feliz Siento que de esta orden Muy poquitas cosas Me van a Me van a quedar Esto es una falda Como viene abierta No le calculo Si me va a quedar o no Noten que mi ánimo Está como que De bajada Estoy así como que Pero bueno Y lo último Lo último Lo último Es Esto Que no me acuerdo Que es Oh Es un jueguito Ay miren que bonito está Ojalá me quede Es un jueguito Es una falda Así como media Tiene como unos vuelitos En la parte de abajo Esto obviamente No es para ahorita Pero es para cuando ya venga El otoño Más que nada El invierno Está muy bonito Y esto lo pedí En talla XS Entonces Sí mis chicos Eso fue lo que pedí Estoy un poco triste No sé si a este punto Habrán notado Este patrón Pero en el Super Mea Hall Hay de dos sopas O ando desarreglada O ando arreglada Pero en días Que grabé video Lo cual quiere decir Que cuando no grabo video No me maquillo Y no me arreglo el pelo Lo cual es It's accurate La verdad chicos Es que en mi día a día No me maquillo Y no traigo siempre El pelo planchado Casi siempre Nada más me plancho El cabello Y me maquillo Cuando voy a grabar O los fines de semana Pero si no Yo ando con ropa de gimnasio En chongo La fodonguez A todo lo que da Pero bueno El día de hoy Tengo estas tres cajillas Por abrir Que de hecho Ahorita me dio Entre como risa y miedo Porque timbraron la puerta Y yo pensé Que venía otro paquete Porque aquí a la casa Llega la oficina postal Que es United States Postal Service Y llega UPS Y FedEx Entonces pues A tres diferentes horas Puede venir alguien A entregar paquetes Entonces timbraron la puerta Y estaba a punto A punto de abrir Cuando se me ocurrió Asomarme Porque hay dos timbres En la casa Y timbraron El que no se prende La cámara Entonces dije Ok déjame irme a asomar Porque no timbraron El de la cámara Y no puedo ver Quien está en la puerta Entonces me voy Y me asomo Y no veo camioneta Y no veo carro En nada Y yo ok No puedo abrir Si no sé Quien está afuera Entonces así como que Ignoré Ignoré a la persona Que estaba afuera Y después Esta misma persona Volvió a timbrar Pero con el timbre Con el cual Las cámaras de la entrada Se prenden Entonces del celular Pude ver así como que Ah hello Y ya me empezó A aventar un choro Que venía Que quería platicar conmigo Si la casa era mía Y que si no sé qué Yo así como que Ay como para qué Si es que venimos A ofrecer no sé qué servicio Y yo Y yo muchas gracias Pero no gracias Hasta luego Y colgué Me vi a lo mejor Un poco grosera Pero híjole chicos Es que vivimos en un mundo En que la verdad Una ya no sabe qué Entonces Si no sabes quién eres Mejor ni siquiera Abras la puerta Esto es Oh my god Esto es de Clinique The last pore strip You'll ever rip Oh my god Ustedes saben Que me encantan Las tiritas Que se ponen En la nariz De hecho uso Las de Biore Como una vez a la semana Más o menos Y pues no sabía Que Clinique También las hacías Me da la impresión Que es eso Porque dice pore strip Y enseñan esto En la nariz Uy Lo peligroso de esto Es que si Estas me llegan a gustar Seguramente Clinique Van a estar mucho más caras Porque las de Biore Son de marca de farmacia Y no son Y no son tan costosas Oh my god Oh cielos Esto se abre de aquí Que ingenioso Chequen Así como que la cosa De la nariz O sea Justamente así Esa era la idea Ok A la hora A la hora de abrir Este paquetito Dice Backhead solution Say goodbye To painful pore strips Oh Esto es para evitar Tener que usar Los pore strips Ok Y esto es Son dos productos De hecho Déjenme echarle ojo Este es un limpiador O un exfoliante De siete días Que trabaja Como Ustedes saben El limpiador Que usas Todos los días Controla el exceso Y demás Este es exclusivo De Sephora Ahora lo que no entiendo Es porque se llama Seven day deep pore cleanse O sea Que en siete días Ves la diferencia Dice que se use Todos los días Ok Dice que se use Todos los días Para limpiar Que te lo talles Dos veces a la semana Como si fuera Una mascarilla De cinco minutos Ok Esto es algo Que en definitiva Tengo que checar Un poquito Más a profundidad Ahora Este es el producto Que me llama Un poquito Más la tensión Sobre todo Por lo que enseñan Acá Dice que es un tratamiento Que extrae Los puntos negros Sin dolor En la piel Y que primero Te lo apliques Lo des masaje En la piel Y que esto Hace Que los poros Se abran Y que Y que removerlo Sea más fácil Los puntos Sigo sin entender Muy bien Ok Esto hace que se abran Pero entonces Como los extraes Yo los extraigo Con las tiritas Ok Ya tendré que estar Experimentando de esto Clinique es una marca Que me gusta mucho Chicos Creo que se los he Platicado antes Clinique fue Mi primera marca De alta gama Que empecé a usar Muy jovencita La cremita amarilla Esa que es súper popular De la marca Mi mamá me la compró Fue de las primeras marcas Que mi mamá Que mi mamá Me compraba Esa fue la primera Crema amarilla Con la que empecé Con mi cuidado facial Y de ahí pues Empecé a experimentar Con otras cremas Y brinqué otras marcas Y demás Pero bueno El chiste es que Clinique Es una marca importante Para mí En lo que ha sido Todo mi proceso Esta caja Viene de Ardell Y ahora Aquí La parte de atrás Dice Fall Mink Mega Volume PR Box Entonces es algo De pestañas De imitación Mink Las pestañas De imitación Mink Son buenísimas No hay necesidad De usarlas de Mink De hecho Hace muchísimo Si llegué a usarlas De Mink Y les puedo decir chicos Que las de imitación De Mink Son exactamente Igual de buenas Si no es que Hasta mejor Así como se ve La caja de Ardell Ardell manda cajitas Muy Muy lindas Oh my god Muero lento Estas pestañas Me encantan chicos Déjenme decirles Las que ya he usado Estas No Estas ya las he usado Son súper bonitas Estas Creo No He usado unas parecidas A estas Pero no estas en particular Y estas dos No las he usado Y están Hermosas Ardell Últimamente Ha sacado Pestañas Súper bonitas Ahora noto que también Viene con un rimel Y esta parte de aquí Oh my god Este es un nuevo pegamento Oh Es un pegamento nuevo Ahora mi Mi preocupación sería Si tiene látex O no Déjenme echarle Un vistazo Híjole No dice Esto tendría que buscarlo Por internet Ok Que viene aquí Una hojita Pero no Es más que nada A sus redes sociales Y demás Más que la descripción Del producto Amo las pestañas De Ardell Estas ustedes Las van a estar viendo Últimamente Les digo En fechas recientes Ardell Ha sacado Pestañas Súper bonitas Como que un tiempo Se quedaron atorados En el mismo estilo De pestañas Y ahora han estado Sacando Les digo La línea de imitación Mink Que es buenísima Y también Han estado expandiéndose En esta nueva Pues no tecnología Pero diseño De Diseño de pestañas Que no son nada más Todas así Peinaditas de lado Sino que cuando estás De lado Se ven como Despeinaditas Para que tener Un poco más De dimensión Vamos a decirlo Y le da pues Más vida al ojo Se ve más abierto Por último Tengo esta caja Que como ustedes Pueden ver Abrí al revés Muero Lentamente Lentamente Ay Esta caja No la voy a abrir Con ustedes chicos Porque la voy a abrir Cuando haga la reseña Estoy tan Exageradamente Orgullosa Y feliz Y contenta De ver A mi amigo Triunfar De esta manera A quien conocen Que haya hecho A este punto Cuatro colaboraciones En un año Con una marca Tan icónica Y tan legendaria Como MAC Sinceramente No conozco a nadie Al momento de ustedes Estar viendo Este video Ay se me está Está poniendo La piel chinita De la emoción Ustedes al momento De estar viendo Este super mega haul Seguramente ya Les subí la reseña Yo esto lo grabo Mañana Chicos sigo aquí Trabajando en mi cocina En lo que va a ser El super mega haul Que ustedes van a ver Mañana viernes Esto lo estoy grabando En jueves Pero me acabo de percatar Que no grabé Despedida O salida Así que este pequeño Snapchat Me va a servir Como despedida Les mando un beso Chicos Rosy del pasado Ustedes están En el futuro Porque esto es jueves Ustedes lo están viendo En viernes O en otro día Ustedes entienden Bye